Las cosas simples son las más lindas, quizás por eso que don Manuel copió del cielo nuestra bandera. Quizás por eso lo quiero a él, copió del cielo nuestra bandera, quizás por eso lo quiero a él, como la dieron los corazones en las barrancas del Paraná. Y frente al río y frente al mundo se prometieron la libertad. Y frente al río y frente al mundo se prometieron la libertad. Don Manuel del valor y la gloria, me gusta cantarte, me gusta tu historia. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Me gustaría ser como fuiste, así de bravo, honesto y leal, querer las cosas que más quisiste, amar la patria y amar la paz. Aunque los héroes son de la historia, me siento amigo de don Manuel. Don Manuel del valor y la gloria, me gusta cantarte, me gusta tu historia. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar.